Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La posibilidad que todos tenemos de poder realizar nuestros sueños es lo que hace que nuestras vidas sean interesantes. Amigas, amigos, los sueños pueden convertirse en una total realidad. En nosotros mismos está el buscar que ello sea posible. Siempre, siempre, amigas, amigos, busquemos que nuestros alelos, nuestros sueños se cristalicen y se plasmen en la realidad.